¡Aquí lo vía! ¡Vame, Lice! ¡Vame! ¡Este, este, este! ¡Opa! ¡Al revés, atrás! ¡Al revés, atrás! ¡A la marcha! ¡Vame! ¡Vame! ¡A la mujer del pelotero! ¡Le gusta la carne a la mujer del canicero! ¡Vame, Lice! ¡A la mujer del patrullero! ¡Y la del pumbero! ¡Está viniendo fuego! ¡Vame, Lice! ¡Y la mujer del pelotero! Que gusta la canga la mujer del canicero Me pide pistola la mujer del patrullero Y la del compero me está pidiendo fuego Vamos a ver. Que gusta la canga la mujer del canicero Me pide pistola la mujer del patrullero Y la del compero me está pidiendo fuego Bona, bona, bona Bona, bona ¡Suscríbete al canal!